Vamos a un contacto en vivo y en directo con Leila Jiménez para hablarnos de inseguridad. Esta vez, Leila, ¿cuál es el barrio afectado por este drama? Bueno, son San Juan y San Miguel, según lo que me mencionaron acá los vecinos, que viven en zozobra, con mucho miedo, mucho temor, a raíz de un... aparentemente una persona adicta, una persona que ya cuenta con antecedentes, con orden de captura, incluso según lo que me estaban mencionando. ¿Y por qué la convocatoria aquí frente a la comisaría novena de Asunción, aquí en la intersección con General Santos, estamos a poco nada más, a pocas cuadras de lo que es la avenida Artigas? Y es que, según lo que ellos mencionan, ya en varias ocasiones hicieron sus denuncias, sus reclamos para la intervención ante las situaciones que se van dando y que tienen como protagonista, evidentemente, a esta persona específicamente, pero que la acción es prácticamente nula. Señorita, ¿tu nombre me decías? Cecilia. Cecilia, ¿cuál es la situación por la que están pasando ustedes? ¿Cómo decís? Y estamos constantemente en zozobra por culpa de este personaje, que cabe destacar que es solamente una persona. Estamos indignados por la aignación de la policía y también de la fiscalía, porque venimos acá, se tira la pelota entre ellos. Nos vamos allá, también dicen que es responsable la comisaría novena. ¿Quién es la persona? Manuel de Jesús, alias Tunki. Todo el mundo le conoce, oye, más al 911 y le decís, acá estamos, ah, sí, es Tunki. Pero no mandan ninguna patrulla. Y ya no sabemos, no tienen amenazados, no podemos salir a trabajar, no sabemos más cómo vivir en el barrio. ¿A la comisaría acá le conocen? Sí, le conocen, le conocen, incluso, o sea, personalmente le conocen. Pasan en la patrulla, le ven por la calle y hacen de... No vi nada. Pasan de largo. Y eso es indignante, tener que acudir a este extremo para que ellos no hagan caso, para que las autoridades hagan lo que tienen que hacer, porque al fin y al cabo están para servir y proteger, supuestamente, ¿verdad? Y eso no están haciendo. Tenemos que acudir a la prensa, tenemos que... O sea, por todos lados, ¿entendés? Y ya, ya nos da gusto. Y ahora no quieren dar la cara. Hay varios videos en los que se le ve a esta persona, me decís, incluso con manchetillos, con arma de fuego, o incluso mostrando el arma prácticamente frente a las cámaras de seguridad. Sí, eso es. O alardeando de eso. Así mismo. Es como para que digan, bueno, los que se van en contra de mi hora ya saben lo que les espera. Y no solamente en las imágenes, sino que de forma verbal lo le dicen a todos los vecinos. Entonces, es por eso que ya ves, somos pocos, nadie se anima. Y eso es... O sea, yo constantemente ya estoy ya cansada. Y temo por mi integridad física, o sea, por mi vida misma. Y acá todos están en lo mismo. Recién te vi adentro, estabas hablando con los... conversando con los policías. ¿Qué te dijeron? Sí, me estaba discutiendo porque me dicen que ellos no tienen potestad de ir a sacarle. Y yo entiendo. Hace falta una orden de insulación. No soy ignorante, ¿verdad? Pero hace semanas que ya pedimos a la fiscalía y nada, ¿entendés? Entonces, nos dicen, yo le consulté, ¿y por qué no van a hacer patrullaje? Y creo que no tienen patrulla ahora. Así que si me escuchan, que traigan patrulla acá para que vayan también a hacer los patrullajes. Porque, bueno, no... Cada vez que llamamos, dicen, no, que están en actividades, no, que encuentro deportivo. Bueno, el fútbol vale más que nuestra vida. Gracias, Cecilia. Señor, también fue a vida. Claro, yo sí que le hice todo... O sea, que me avisaron cuando entraron en mi pieza. Yo era de la mañana, ya me fui. Y entonces me fui ahí llegando a mi casa y ya he visto ya mi puerta ya estar todo roto, ya todo desastre. Y justamente yo vine a hacer la denuncia y se fue el comisario y un oficial conmigo. Se fue allá. Entonces yo salí y le dije, señor comisario, mira, mira lo que me hizo. Le hice entrar en mi pieza al comisario y al oficial. Entró ahí. Revisó todito. O sea, la ambicia, los perros, bebé. Se calabocó, que se televisó, me ha echado. Se fiempre, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, ahora me apete. A ese vecino, a mí, 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 a mí. Casi cinco o seis millones, por así. Casi cinco o seis millones de libros. Sí, 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 jamás vio. Y Adriana Quintana fue en de su fe. En Tunguí, dice. Vamos a ver en Sememburgo, era ahí, era ahí. José Pablo Benito. Voy a conversar también con el... ¿Qué tal, oficial? Bueno, ya estaba escuchando reclamos de los vecinos ante una situación que tienen que pasar por una persona específicamente. Ellos están dando un nombre, ¿ustedes le conocen? ¿Cuál es la situación de él? ¿Tiene antecedentes? La persona tiene antecedentes, está identificado plenamente porque ya en varias ocasiones ya fue a la penitenciaría pasando de esta comisaría por diferentes tipos de hechos punibles. Hasta el día de la fecha tenemos dos denuncias concretas realizadas acá por vecinos de esa zona, donde todas las denuncias fueron comunicadas al Ministerio Público. Se está haciendo la tarea investigativa, se está labrando oficios como para poder llegar hasta esa persona. ¿Ustedes ubican la vivienda de esta persona, teniendo en cuenta que dicen que ya intervinieron también en la casa del señor, por ejemplo, y esta persona supuestamente vive detrás de su casa? Ya se identificó, ya se fichó la casa y estamos en un trabajo constante. ¿Tiene orden de captura? Tiene una orden de detención pendiente que se libró la semana pasada, el jueves o viernes. ¿No lo encontraron en su casa? Hasta el momento no, no podemos ingresar en un recinto privado, pero se está realizando lo humanamente posible para poder lograr dar con esta persona. A la orden. El oficial primero, Julio Villasanti, entonces de un lado la versión policial y del otro lado también la versión de los vecinos, ¿querés dar la espalda sin que se te vea? Sin que se le vea, bueno, acá llega otra vecina también para escuchar un poco su testimonio. Entro en casa, cuando nos fuimos a comprar la cena para las criaturas, por las nueve y media, mis tres hijos menores ya estaban en casa, empatearon la puerta de la pieza, mi hijo gritaba y pidió un socorro. Y mi perro fue prácticamente que él le salvó. ¿Una identifica también a esta persona? Sí, mis hijos, el de 12 años y el de 7 años sí. Le conoce demasiado bien. No podemos más estar tranquilos, tenemos que dormir una o dos horas y después patrullar toda la madrugada. No podemos más estar tranquilos. Y no da gusto. Incluso lo que dicen ellos, y justamente el temor está, Aníbal, en que esta persona supuestamente los amenaza, incluso con armas de fuego, con machetillo, y por eso también el temor, ¿verdad? Claro. Y bueno, ya decía también el agente policial, bueno, si bien hay una orden de detención, bueno, por lo menos a la vivienda no pueden ingresar. Acá los vecinos dicen que incluso se cruzan con la patrullera por al lado de este hombre, es la versión que ellos dan también. Pero bueno, realmente están con miedo, con temor. Hay varios videos en los que se ve a esta persona. Ellos le identifican, responsable ya supuestamente también de otros hechos, y es lo que están denunciando el día de hoy. Totalmente comprensible el temor de estos vecinos, y más todavía cuando dicen que esta persona está recorriendo normalmente las calles y la policía dice que ya lo tiene identificado. Bueno, si está recorriendo y lo tiene identificado, no se entiende cómo es que no lo están detendiendo y no están dando cumplimiento a esa orden de detención fiscal, ¿verdad? Pero bueno, ojalá que después de esta denuncia pública se pueda dar con esta persona y se devuelva en parte la tranquilidad a todo este vecindario, Leila. Exactamente, acá incluso están señalando a la señora que están diciendo que recibió piedras también de parte de esta persona, de parte de este hombre, que le habría agredido físicamente. Y bueno, cada uno tiene también su situación por la que pasó y que tiene como protagonista o como responsable a esta misma persona. Perfecto. Gracias, Leila, muy amable. Hasta luego. Gracias.